¿Qué es el baile de la vida? ¿Qué es el baile de la vida? ¿Qué es el baile de la vida? Más vale que Bedbag salga vivo. He puesto mucha confianza en él. No sé si está listo para el trabajo, pero es la forma más limpia de entrar ahora mismo. Esperemos que no lo maten. ¡Eh! ¡No dejes que beba solo! ¡Ven aquí! ¡Venga, tío! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Sí! ¡Estoy de puta madre! ¿Quieres bailar? Debo entrar en ese edificio y mantenerme muy cerca de la señal de Bedbag. Si perdemos el contacto, el chaval perdería los nervios. Tengo que mantenerlo tranquilo. ¡Oye! ¡Oh! ¡Oh! ¡No joder! Espero que no sea lo que creo que es. ¡Cuidado, V! ¡No podemos perder a este marica! ¡Encontradlo! ¡Sí! ¿Estás listo? ¡Sí! ¿Dónde estás? ¡Muy cerca! ¡Venga! Aún puedo delatarte si creo que me estás dando largas. Si me pillas... Confía en ti. Te lo has currado. ¿Qué hay en la planta de Irak? ¿Habitaciones? No sé. Irak no deja que nadie entre en una de ellas. Pues tú vas a entrar. Ni hablar. ¡No puedo! ¡Mira! ¡Hay una puerta de seguridad! Yo te cubro. Solo acerca el teléfono. Así entrarás en la habitación. No soy un soplón. No hablo con la poli. Bien. No soy poli. Estoy cagado, tío. Tú solo escucha lo que digo y muévete cuando te lo diga. Vigilaré por ti. Vale, vale. No merezco la vida. Vale, muévete. Vale, muévete. Vale. Mierda, joder. Cálmate. ¿Qué edad tienes? 19. 19 años, tío. Vaya. Eres solo un crío. Según mi abuela, siempre fui grande para mi edad. Muévete. C. C. No debería estar aquí. Ya, ya. Agáchate. C. 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 Joder, tío. Ya. Vaya. Eres solo un crío. Según mi abuela, siempre fui grande para mi edad. ¡Ve y corre! ¡Qué locura! ¡Muévete! Vale. Adelante. ¿Quién podría arreglar esto? ¿Y cómo es que vas con estos capullos? Son mi familia. Bueno, creía que lo eran. Creo que tenemos un problema. ¿Tú tienes familia? Sí. ¿Hijos? No. ¿Tú? Probablemente. Joder, no me haga reír. Sí, podría ser mala idea. Se rompen cosas todo el rato. Ninguna novedad. No merece la pena. Yo no quiero hacer esto. Vale, muévete. Ya voy. Vale, muévete. Ok. No debería estar aquí. Vale, ¿ahora? Sí, sí. Venga, ya. Joder, tío. ¿Y cómo es que vas con estos capullos? Son mi familia. Bueno, creía que lo eran. ¿Tú tienes familia? Sí. ¿Hijos? No. ¿Tú? Probablemente. A ver, no me hagas reír. Sí, podría ser mala idea. Ya, ya. Ok. Agáchate. Ya, ve. Ya voy. Yo no quiero hacer esto. ¿Qué? Creo que tenemos un problema. Sí, sí. No merece la pena. Vale, muévete. Muévete. ¿Ves la puerta? Eso no es una invitación. Solo acércate. Solo puedo entrar, Iraq. Espera un momento. Tengo que mirar. Ahí está el ordenador. Sí. ¿Por qué haces esto? Este no es tu mundo. Es complicado. Tenemos mucho tiempo. Iraq estaba metido en algo que hizo daño a mi familia. Quiero respuestas. Eso no es tan complicado. No, no, no. Venga, tío, no puedo estar aquí. Un minuto, no me esperaba esto. Te lo dije, tío, te lo dije, no hay nadie como Irak. Calla. Tío, no puedo estar aquí. 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 Sí. Ahí, acércate. Mierda. ¿Qué? Solo quédate ahí. No, 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 no. Espera, no es suficiente. No te vayas. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Ha sido eso? Está muy cerca. No, 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 no me mates, tío. No me mates. Bajar. 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 Oh, no. Bedback, ¿qué ha pasado? Lo hizo todo bien. Eirak, ¿ha matado a su propio primo? ¿He hecho que lo maten? No tengo muchos datos. Espero que basten. ¡Basta de gilipolleces a encontrarlo! ¡Gracias! ¡Falé! ¡Hasta ponlo otra vez! ¡Cauper! ¡Cuidado! ¡Tiene una arma! ¡Hasta ponlo! ¡Hasta ponlo! Te voy a dar la del pulpo. ¡Gracias!